¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Lógicamente con nuestros amigos de Mamalicha, un gran, gran platillo. Vamos a hacer unas tortitas de charales y las vamos a freír y las vamos a servir junto con yuca frita Mamalicha en una cama de salsita ranchera Mamalicha. Nuevamente, usted puede encontrar los charales Mamalicha. Estos charales, la calidad, riquísimo. Nosotros comemos esto mucho en México también, pero también tienen otro producto que son las olominas, son un poco más pequeñas, también típicas de Centroamérica. Nuevamente, usted puede encontrarlas en cualquier tienda de otro servicio. Váyase a Frutilandia, ahí segurito las encuentran. También vamos a utilizar, lógicamente, la yuca. La yuca está en dos presentaciones. Lo encuentra en la sección de congelados. Tenemos de una libra y tenemos de cinco libras. Ahora, cuando hacemos nosotros nuestra yuca frita, no la descongele. Tiene que estar congelada de esta manera, va a quedar más, más crujiente. Y, lógicamente, las salsitas Mamalicha que siempre utilizamos. Vienen tres presentaciones. En esta ocasión vamos a utilizar la ranchera, que también tienen sofrito y también tienen con queso. Nuevamente, productos Mamalicha, siempre una tradición en sabor. ¿Qué otros ingredientes vamos a utilizar? Vamos a necesitar cuatro huevos. Vamos a necesitar media taza de harina. Vamos a necesitar ajo, cebollita, un poquito de mantequilla, una cucharadita. Vamos a necesitar cayenne pepper, comino. Vamos a necesitar pimienta en polvo, un poquito de polvo de ajo. Digo, perdón, un poquito de ajo de cebolla. Es polvo de cebolla y orégano. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Cuando usted prepara los charales o las soluminas, lo que hacemos es que la abrimos y lo va a limpiar en cuestión de que lo va a lavar. Póngalo en una... Como para cuando va a lavar usted la lechuga, ahí lo puede poner. Le echa agua y le quita todo el excedente de sal. Eso es lo que vamos a hacer. Van a quedar así. Ya estas ya están lavaditas. Ahora, en un sartén lo que vamos a hacer es vamos a agregar un poco de aceite y mantequilla. De esta manera. Porque vamos a hacer un pequeño recaudo donde vamos a freír nuestros charales. Ya que está bien derretida nuestra mantequilla, ahora vamos a agregar la cebolla. Nuestro ajo. Y vamos a hacer un pequeño sofrito. Un recaudito. Para agregar nuestros charales o las soluminas, cualquier producto que usted esté utilizando de mamalicha. Ya que tenemos bien así tronado nuestra cebolla y nuestro ajo, agregamos nuestros charales. Y los freímos. A que queden bien, bien doraditos. Después de freírlo, ya que lo tenemos doradito, vamos a empezar a cortar en pedazos todo. Porque de esta manera nos va a funcionar mejor. No lo queremos completamente molido. Simplemente queremos en trocitos. Para que nuestras tortitas queden mejor. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes secos. Nuestra harina. Orégano. Comino. Paprika. Cebolla en polvo. Pimienta. Vamos a tomar un poquito de sal normal. Y lo vamos a integrar todo. A que quede una mezcla uniforme. Ahora tenemos que hacer el capeado para nuestras tortitas. Vamos a utilizar cuatro claras. Las vamos a poner y las vamos a esponjar. Si usted quiere hacerlo a mano, perfecto. Si tiene una batidora aún más sencillo. Y vamos a dejar las yemas a un lado. Y así es como tenemos ya nuestras claras. Ya se batieron, se esponjaron. Ahora vamos a agregar las yemas poco a poco. Ya tenemos nuestras yemas esponjadas. Ya tenemos lo que es nuestros ingredientes secos. Y tenemos nuestros charales. Ahora vamos a agregar los charales al ingrediente seco. Vamos a integrar también nuestros huevos. Se vean como están bien esponjados. Y esto es muy importante. Vamos a integrarlo todo en movimientos envolventes. De afuera hacia adentro. Esta es la consistencia que buscamos. Es como una masa. Y ahora tenemos aceite ya caliente. Vamos a freír nuestras tortitas. No las haga muy grandes. Simplemente del tamaño de una cucharita. Hace una bolita así. Y la agregamos a nuestro aceite. Y así vamos haciendo nuestras tortitas de charales. Vamos ahora a hacer nuestra yuca frita. Lo importante es que la tiene que sacar directamente del congelador. Y la tiene que cortar a lo que es la dirección de las fibras. No lo intente cortar hacia el lado. Es de esta manera. Es mucho más sencillo. ¿Si ve? Hacia donde van las fibras de la yuca. Entonces empezamos a hacer tiritas. De esta manera. Y ahora con mucho cuidado. En el mismo aceite en el que freímos nuestras tortitas. Vamos a poner la yucara. Recuerde. Están muy frías. Esto puede brincar. Así que lo haga con mucho cuidado. Ahora simplemente tenemos que calentar nuestras salsitas. Estas salsitas ya vienen sazonadas. Yo honestamente ni siquiera le pongo aceite. Nada. Simplemente las vamos a calentar. Tengo aquí un sartén previamente calentado. Con mucho cuidado ponemos nuestra salsita. Digo si le quiere dar un poquito más sabor a ajo o a cebolla. Lo que usted guste. Lo puede hacer. Honestamente. A mí me encanta el sabor directo de la bolsita. Ya viene súper sazonado. Acuérdense los productos mamalichas. Son una tradición en sabor. Y la calidad es espectacular. Yo simplemente vamos a calentarla tantito. Ahora ya tenemos nuestra salsita caliente. Es tiempo de preparar nuestro plato. Tenemos un plato aquí. Y directamente tenemos nuestras tortitas de charales. Las voy a acomodar. Unas tres tortitas. De esta manera. Y las voy a cubrir con nuestra salsa mamalicha. Nada más. Lógicamente dependiendo de las porciones que usted vaya a hacer. Depende de ahí la cantidad de salsa que vaya a necesitar. Y recuerde que este es un platillo excelente. Ahora que viene la cuaresma. Bueno. A sus hijos le va a encantar. Y a su marido. Pues más todavía. Porque da ese sazón. Ese sabor. De su tierra. Ahora vamos a agarrar. Y vamos a presentar también nuestras yucas. Nuestras yukitas. Aquí las vamos a. Como si fueran papas fritas. Haga de cuenta. A mí honestamente la yuca me gusta más todavía que la papita frita. Aquí las acomodamos. Y recuerde que le tenemos que dar un poquito de sazón. Así que le vamos a poner un poquito de sal a nuestras yukitas. Adornamos con un poquito de perejil nuestro plato. Y así es como tenemos nuestras tortitas de charales estilo mamalicha.